Esa canción te dejo por puto es debido a que alguna experiencia personal de alguna amiga le cayó en gracia la historia, cuéntanos un poquito sobre ella. Bueno, te dejo por puto, les cuento que cierto día yo me fui para la sala para el mueble con la intención de componer algo de escribir, entonces me llevé mi cuadernito, mi lápiz y me senté, yo tengo un perro de raza Boston Terrier y él se llama puto. La gente me dice, Vera, ¿cómo es que le pone ese nombre a ese perro? Y yo le dije, no, yo no le puse puto, sino que yo le puse pluto, sino que mi niño cuando conseguimos el perrito no era capaz de pronunciar la L, entonces lo llamaba, era puto, puto. Entonces puto se quedó y resulta que puto es una adoración y donde yo estoy él tiene que estar, o sea, a la hora que yo me acuesto, él se acuesta, a la hora que me levante, se levanta. Y bueno, me senté a escribir y ahí mismo puto se me echó al lado y yo lo sobaba y esperando a ver qué era lo que me iba a fluir a mí y yo lo sobaba y lo sobaba. Bueno, cuando empecé, después de lo que tú me has hecho, hoy lo confieso y lo compruebo, que mientras más conozco a los hombres, más amo y adoro a mi perro. Y ahí empecé a escribir y es un tema que es dedicado, pues, obviamente a esos hombres mujeriegos, pero que tiene ese doble sentido. Claro, claro. Que el puto es mi perro. Y cae perfecto, Vera. Que el puto es mi perro, pero la gente lo interpreta que el puto es aquel hombre mujeriego. Y como es la música es parrandera y en Antioquia se usa este tipo de música para la época decembrina y casi siempre, no siempre, pero casi siempre tiene ese doble sentido. Entonces, por eso te dejo por puto, o sea, por mi perro. Qué bueno. Vera, ¿qué reconocimientos le han hecho en esta linda carrera musical? Bueno, tengo muchos reconocimientos en mi casa, que es de dos pisos, en la parte de las escalas. Tengo todo ese paredón dedicado a todos los reconocimientos que me dan, tanto en las emisoras como los premios que me he ganado. Yo me gané un premio muy importante en Medellín, que fue el premio TV y fama a la mejor exponente de música popular. ¿Qué sigue en la carrera de Vera ahora? ¿Ha hecho algunos duetos? ¿Piensa grabar con otra mujer? ¿Con un hombre? ¿Música parrandera? ¿Proyectos que vienen? Bueno, pues ahora los proyectos más cercanos son seguir la promoción con Entre Copa y Copa. Ahora los artistas sacan un tema y a los cuatro meses ya lo están cambiando por otro, pero para mí personalmente es muy poquito tiempo para uno dar a conocer una canción en un país entero, o sea, en Colombia entera. Que conozcan una canción en cuatro meses, pues para mí la verdad es muy, muy difícil, por eso estoy con Entre Copa y Copa y con Entre Copa y Copa me voy a quedar otro rato tratando de que llegue a los rincones posibles de Colombia y de afuera también de Colombia. Por lo tanto voy a seguir haciendo una promoción fuerte con esta canción y alternando esto también con los compromisos y con las presentaciones. ¿Proyectos para visitar otros países ya, no sé, en el final de este año, en el 2018? Sí, ahorita en octubre voy a estar en Dallas, Texas, en la Feria de México, que va a estar por primera vez allí en Dallas. Entonces ahí vamos a estar haciendo presencia y representando la música popular de Colombia. Excelente, eso me parece muy bien. ¿Conciertos en nuestro país, aparte de Leticia, que va a tener? Muchísimos conciertos en Antioquia, muchos municipios que aprovecho pues para agradecer a todos los alcaldes y empresarios que me han contactado. Voy a estar en el municipio de Caicedo, voy a estar en Caracolí, voy a estar en Concepción, en Concordia, en El Retiro, en Yolombó, vamos a estar también en Yolombó, en Amalfi. Bueno, son muchísimos municipios donde vamos a estar de aquí hasta el resto de año que queda y bueno, alternar este trabajo con la promoción que no se puede descuidar. Dios quiera que en alguna oportunidad tenga el privilegio de Vera en Tarima, observarla como público para gozar de su música, Vera. Me encantaría, para mí sería un honor de verdad y siempre me alegra muchísimo cuando veo que mis amigos de los medios de comunicación están presentes en algunos de mis conciertos. Es cierto, veo que usted es muy espiritual, hablábamos extra micrófonos de la visita del Papa Francisco a nuestro país, ¿qué le caló, qué palabras le llegaron al alma, Vera? Bueno, me calaron dos frases donde decía que a los jóvenes que no les dé miedo, que deben de soñar en grande y me caló otra frase que decía que pobres de aquellos que creen que solo hay para ellos y nada más, que porque en esta parcela todos cabemos. Hay veces somos muy egoístas, ¿cierto, Vera? Muy egoístas y pienso que no debe ser así porque todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, hijos de diferente padre terrenal, pero el padre celestial es el mismo. Entonces, él es solo amor, él nos ha mandado a cada uno a esta tierra con una misión y con una labor para cumplir. Yo pienso que nadie debe interferir en los sueños ni en las metas de otra persona ni hacer nada malo para truncarlos, al contrario. Si no puedes hacer algo bueno por ellos, por lo menos deseales el bien, deseales todo lo mejor a las demás personas. Eso tan maravilloso que quisieras para ti, deseáselo a todos los demás y de seguro que Jesús te lo va a enviar a ti también. Amén, así debe ser, mi querida Vera. Pues muchas gracias por estar con nosotros en estos especiales del canal de OZ Producciones, donde destacamos a nuestros artistas nacionales e internacionales, pero que siempre le damos ese valor a lo nuestro, destacando lo de Colombia. Muchísimas gracias a OZ Producciones y a Tío Toniel por la invitación y a todos ustedes por estar ahí siempre pendientes de todas estas entrevistas tan chéveres que nos realiza nuestro amigo Toniel y muchísimas gracias por apoyar el género popular. Es Vera con nosotros en esta oportunidad aquí en el canal de OZ Producciones, espero que hayan disfrutado de esta entrevista y si quieren saber más de ella, pues las redes sociales, Vera. Claro que sí, el nombre mío de Vera es con la B larga, con la B de Bogotá, entonces en el Instagram me pueden seguir como arroba Vera, la reina del despecho, así mismo mi canal de YouTube, Vera, la reina del despecho, en la fanpage Vera y en todas las redes, con solamente colocar Vera con B larga, ahí me van a encontrar. Ahí la encuentran entonces para que sepan un poquito más de su vida artística, de sus canciones, porque tiene sus videos y tiene su música y estrenando álbum musical titulado Entre Copa y Copa, Vera. Esta entrevista la hemos logrado aquí en la ciudad de Bogotá, con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!